En Jones Computing encontrarás lo último en computación. Una extensa variedad de equipos, accesorios y suministros para tu casa u oficina, taller y servicio técnico a domicilio. Somos pioneros con más de 13 años de experiencia. Abierto de lunes a domingos, los 365 días del año. Visítanos Río Centro Ceibos, 285-1067. Río Centro Entre Ríos, 283-2135. Jones Computing. Nos proyectamos al futuro con tecnología electrónica.